¡Vamos! ¡Audio! 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 Renta de sonido e iluminación profesional Para toda clase de eventos sociales, chicos y familiares ¡Vamos! ¡Audio! 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 Alegra tu fiesta con la mejor música de ayer y del momento ¡Puros éxitos! ¡Vamos! ¡Audio! 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 Sonorizamos tu grupo musical, tecladistas, solistas, payasos y toda clase de show ¡Llámanos! ¡Nos adaptamos a tu presupuesto! ¡No te vas a arrepentir!